Champions League Paris Saint Germain vs Borussia Dortmund en vivo Semifinal de vuelta Paris Saint Germain y Borussia Dortmund se miden en el Parque de los Príncipes con el único objetivo de adjudicarse el boleto a la gran final de la UEFA Champions League. Los pupilos de Luis Enrique tienen la obligación de buscar el resultado luego de encontrarse abajo en el marcador tras caer en el partido de ida. El conjunto parisino tendrá que echar mano de su futbolista más importante y que está próximo a salir de la institución en el próximo mercado de transferencias, Kylian Mbappé. El atacante francés estará luchando por llevar a la escuadra blaugrana a la segunda final de su historia y conseguir la ansiada orejona. Por su parte, los dirigidos por Edin Terzic intentarán llevar al segundo equipo más ganador de Alemania a una nueva final desde 2013, donde perdieron en el estadio de Wembley ante Bayern de Múnich en aquel histórico equipo de Jurgen Klopp. ¡Gracias!